Para esos días, como todos sabemos, vienen los pagos de aguinaldo, hay mucho dinero en la calle, entonces se les recomienda a las personas primero no correr a sacar todo el dinero de una sola vez en los cajeros, sino que saquen solo lo que ocupen en ese momento. Si lo van a hacer, que guarden las medidas de seguridad, que no le den la clave a nadie, que si van con otra persona que sea de su absoluta confianza. Esta es una de las recomendaciones que realizan las autoridades. Desde el primero de diciembre comienza el pago de los aguinaldos, y es mejor tomar en cuenta las recomendaciones para evitar un mal momento con la delincuencia. Cuando caminen por la calle, que lo hagan en horas diurnas, que no vayan a los cajeros de noche tampoco, y que cuiden sus pertenencias, se les dan un bolso, que siempre lo andan resguardado, los celulares, que por favor no se los pongan el pantalón en la bolsa de atrás, porque a veces lo andan así, principalmente las mujeres, y son fácil víctimas de lampa en esos casos. El cambio del pedacito de lotería y hasta el de una cadena en apariencia de oro, son otras modalidades que los estafadores aplican, en especial en el cierre de año. Son timos que se ponen, digamos, como muy a la moda en este tiempo, ¿verdad?, que te ofrecen una cadena de oro, supuestamente de oro, ¿verdad?, para que les cambies un cheque, ese tipo de cosas, no creer en eso, o sea, nadie le va a dar a uno una cadena de oro para hacer ese tipo de transacción. Entonces, es importante que si alguna persona se le acerca a uno con esa intención, que se comunique inmediatamente con la policía, para nosotros hacer los abordajes respectivos, porque definitivamente eso es una estafa. La precaución tiene que viajar con cada una de las personas cuando visite las zonas costeras. Nunca se deben descuidar las pertenencias. Eso es otro tema que se da principalmente en las playas, porque las personas con la emoción de ir a bañarse, etc., dejan sus cosas en el vehículo y no se cercioran que lo dejen cerrado y dejan todo visible y se convierten en fáciles víctimas de lampa. También quisiera hacer un recordatorio que las personas que van a salir a las playas, pues que tomen las medidas respectivas de seguridad para su casa, que no dejen la casa, si son muchos días, a la vista y paciencia de los delincuentes, sino que se busque a alguien de la familia o alguien de confianza que le esté dando vueltas a la casa para evitar ser víctimas de lampa. La Fuerza Pública desarrolla un importante operativo de fin de año.